Es un pedido de informe sobre la actuación del Poder Ejecutivo en un caso particular. Se ha detectado, y lo hemos detectado todos, donde la directora de género del municipio renunció a su cargo, pasó a ocupar un lugar de planta permanente, volviendo a su lugar, donde fue recategorizada con adicionales y con un montón de otras cuestiones y que, luego de ese proceso que pasó a planta, volvió a ocupar el cargo de dirección. Por supuesto que hay que pedir informes sobre esas cuestiones. Es nuestro deber, como cuerpo de concejales, saber por qué alguien renuncia a su cargo político para pasar a planta, para recategorizarse y volver a su cargo político. Es nuestra obligación que la gente sepa qué es lo que sucedió ahí. Y esto no se trata ni de cuestiones que tengan que ver con el área de género, para nada. Para nada, porque desde el Consejo siempre se lo ha jerarquizado, desde nuestro bloque estamos constantemente colaborando y pidiendo para mayores recursos para esa área, pero entendemos que esto no tiene que ver con mayores recursos para el área específica, sino que para alguien en particular. Y por eso está bien que pidamos los informes necesarios para saber qué fue lo que sucedió, porque esto no es una cuestión normal. No le pasa a cualquier empleado o empleada municipal. No es una cuestión ni de hombre ni de mujer, sino que es una cuestión de transparencia.